Ten calma contigo mismo y mira a donde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormentas duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás Ten calma que es tu vida la que en juego está Y a otros no culpes por tu mediocridad Si alguien te ha fallado es bueno recordar Que también tú lo has hecho basta de llorar Tú eres valioso lo creas o no Pero el amor no es amor sino un causo dolor Al igual que el oro por el fuego hay que pasar Purificarlo todo y lo mejor de ti lograr Y aunque hoy se llore se sanará Solo aquel que ha perdido sabe también ganar Mira adelante sin ver atrás Vive cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás Tú tienes la llave, abres o cerrarás Pero ten calma Pero ten calma Pero ten calma Pero ten calma